Música Están haciendo una obra que no queremos, que no queremos que se haga porque pues sabemos lo que hay aquí, sabemos lo que contiene esta zona y lo que contiene pues es un lugar sagrado, es un centro ceremonial, todo lo que ha estado haciendo el INAH pues creo que es indebido ¿verdad? porque no nos ha informado de nada nosotros que somos los que habitamos estas tierras y que... Están destruyendo el lugar de Clashomolco que pues tiene historia. Bueno ya tienen permiso. Ni siquiera se presenta a dialogar aquí con la mayoría de la gente, que haga una gran asamblea para que la gente exprese precisamente esa parte de su sentir ¿no? Porque esto ya no es tanto material sino de sentimiento, de nostalgia también por esos tiempos que en vez de destruirlos los conservaran. Pues para nosotros es este... pues es un recuerdo, es de nuestros antepasados ¿no? Estos lugares son los lugares de nuestros abuelos quienes los recorrieron, quienes los caminaron, quienes los guardaron, entonces tenemos ese derecho natural y por eso hay que reconocerlo ¿no? Que estos lugares son nuestros y no... no se deben de tocar. Buenos días a todos. Buenos días. Y que bueno que venimos acá a este lugar sagrado, este lugar que lo construyeron nuestros abuelos, que lo ubicaron para poder ver todo lo que podemos ver ahora y que es un lugar especial. Es un lugar que lo dejaron, que lo construyeron para nosotros, que nos encargaron para que lo recordáramos, para que siguiéramos adelante, para que tuviéramos un futuro. Es triste pues para nuestro corazón, para nuestra mente que esto esté pasando. Están destruyendo, están destruyendo los templos, los lugares sagrados. Y venimos a llamarlos, a invocarlos, venimos a estar con ellos. Venimos a agradecer pues que nos dejaron todo esto y que lo sentimos mucho. Vamos a llamarlos pues con el caracol, con el humo del copal, con la belleza de las flores. Queremos que cambien las cosas con su poder que tienen ellos. Queremos estar aquí siempre. Ya se llegó a un diálogo, está en forma pasiva. No le salió el apoyo. Lo único que quiere estar es realizar una reunión acá arriba. ¿La ceremonia? La ceremonia. Indica que máximo una hora. Máximo una hora, está en forma pasiva. Legalmente tenemos un amparo en donde, este, pues tienen que parar las obras donde está la pirámide. Les mostramos nuestra, nuestro amparo legalmente, pero que no van a parar hasta que un superior de arriba los, este, les diga que, que hasta ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vienen a hacer? A engañar a la gente que va a hacer el progreso. ¿Cuál progreso? Es un progreso desmedido. Aquí, si se llega a hacer esa terrible construcción, Tepoztlán va a ser un pueblo enfermizo. Lo que quieren hacer, hacer la ampliación para que transiten los trailers en realidad. Y a nosotros, ¿qué nos va a tocar? El aire contaminado. El que no se hagan, pues, todas estas cadenas de tiendas, Walmart, McDonald's, grandes carreteras, que nomás nos van a venir a perturbar nuestro ambiente. Realmente, verdaderamente, no tenemos ningún beneficio, porque el gobierno nos trata de engañar, ¿no? O sea, creo que todavía nos chupamos el dedo diciéndonos que va a haber más turismo, que va a haber, este, eh, mejores salarios o más oportunidades. Pero la historia nos ha mostrado realmente que eso nunca sucede, ¿no? O sea, es una gran ventaja para los grandes inversionistas. Ellos son los únicos que van a sacar el gran provecho. Y, precisamente, me tienen la mira a Tepoztlán porque, por lo mismo de que es turístico, pero no por esas grandes carreteras, sino por su forma de vida tranquila, por sus cerros, su magia, esos cerros que nos rodean como si fuéramos un cráter de volcán. Me gusta ir a un lugar, a un cerro, a irme a subir y, este, para mí eso es vida, ¿no? No hay respeto para este lugar, para Tepoztlán, que es un lugar sagrado. Más que mágico, no, mágico es lo que inventaron ellos, el gobierno de Tepoztlán es de veras sagrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!